Porque no importa la lluvia, chabanán. Ya va Iker, para allá, Iker y su mamá. Entregar las bolsitas y la dona a toda esta gente que nos está esperando. Pero en especial está esperando a Iker Yandel, mamá rey de Jesús. ¡Eaah! Ya va, para allá, Iker Yandel. Vean ustedes el tremendo aguacer y hasta la gente en motocicleta, madre mía. ¡Impresionante! Se dejaron venir en motocicleta y el aguacero está, pero de apeso. Pero la gente viene a nuestras instalaciones para saludar a nuestros festejados esta noche. Ya están por llegar con ustedes, Gisela. Seguimos esperando aquí a Iker. Aquí lo esperamos, chabana, para que inicie esta gran caravana. No importa nuestro maquillaje, ¿qué importa? Aquí la felicidad de nuestro sobrino, es lo que queremos. Así es, estamos muy contentos porque ya se graduó. Y aquí vamos a estar recibiendo en esta caravana a todos los autos, a todas las personas que quieran venir a compartir de este momento la donita y la bolsita. Una dona hecha especialmente por esta graduación de Iker Yandel Mamarre de Jesús y la bolsa con dulces. Esa es la dona de la bichota. Esta es la dona, esta es la bolsita. Así es. ¡Qué emoción! Y dejen ustedes ahorita cuando la gente vea a Iker Yandel y a la Dic Chota en persona. Por eso están haciendo esa fila enorme. Señor Chabana, el cielo hasta Dios y todo el mundo estamos bien contentos. Son bendiciones. No les importa la fría lluvia. El gran festejo de nuestro sobrino Iker Yandel. Así es. Se graduó y estamos muy contentos por eso. ¡Ya es fina! ¡No! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡No! ¡Ay, mi niña! ¡No lo paso a creer! ¡Ay! ¡No! ¡Es el momento emotivo! Y la gente allá también en las motocicletas. ¡Ahí está Giselle Zampallo, como una niña, bailando entre el agua. ¡No le importa! ¡No le importa nada a Giselle! Señoras y señores, esto es increíble. ¡Esto no lo había visto nunca! ¡Giselle! ¡Se está acostando en la calle! ¡No, Giselle! ¡Se está llevando la noche el día de hoy, Giselle Zampallo! ¡Hay una felicidad en usted, Giselle! ¡Usted debió ser la madrina oficial! Así es, estoy muy contenta. Estoy esperando a mi sobrino porque ya está lista toda la caravana. Ya nos están grabando aquí. Toda la gente está desesperada porque ya quieren esas donas. Es que esas donas están deliciosas. ¡Vamos a empezar a regalar, a entregar! ¡Ahí está Iker! ¡Y ahí está la bichota! ¡Vino! ¡Ay no, señoras y señores! Entre el agua, en un aguacero que se ha dejado sentir. Y ahí están conviviendo con la gente. No les importó la lluvia, no les importa la tormenta. Vean a las familias que llegan en sus autos a nuestras instalaciones. Iker Yandel y la bichota, un fenómeno, señoras y señores. Cuando el público llega desde cualquier parte de la gran ciudad para saludar a Iker Yandel en su graduación. Y Giselle Zampallo cumple como toda una profesional. Ahí está, festejando con agua, como una bendición, como un bautizo para ella y para Iker. ¡Adelante, Giselle! Así es, chévana, como tú lo dijiste. Estamos muy contentos. Le dieron un regalo al pequeño Iker. La gente, la gente ama. Ama a Iker, le traen regalos. Están aquí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Mi amor, qué felicidad. Muchas felicidades. ¡Miren eso! En motocicleta. No les importó la lluvia. ¡Ya se va Rubí! ¡Adiós, Rubí! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Miren los niños! ¡Bárbara! Vienen por su bolsita y por su dona. Ayúdenle, por favor, a Giselle. ¡Ay, no, señoras y señores! ¡Qué momento! Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la fiesta de mi sobrino a la grabación. Interminable, interminable. Y vean, están ahí entre el agua. Están entre el agua. ¡Qué barbaridad! La lluvia no nos va a detener. Saludando, mi sobrino saludando a toda esta gente hermosa que se dio la tarea de venir.